Yo te lo vi que negrito, ay, ay, ay Que lo que traigo es melado Ya están gozando mil ritos Que rico, que rico, que rico, que rico Desde Burrán hasta Sibao Bailen, que traigo el son apretado Bailen, aprovechen el melado del tumbao Bailen, que mi tumbao Bailen, viene a finca Bailen, que rico Bailen, tiene melado Bailen, baila apretado Bailen, este tumbao Bailen, te digo ya Bailen, vengo a finca De mi Caribe Que bendito, ay, ay, ay Traigo mi son apretado Ya están gozando mil ritos Que rico, que rico, que rico, que rico Desde Burrán hasta Sibao Bailen, que los quiero ver sudados Bailen, aprovechen el melado del tumbao Bailen, este melado Bailen, está preta Bailen, que rico Bailen, tiene afincado Bailen, este tumbao Bailen, tiene melado Bailen, ya pico ya Bailen, con mi tumbao Bailen, bailen, bailen Bailen, bailen Bailen, que mi tumbao Bailen, tiene melado Bailen, que rico Bailen, tiene afincado Bailen, esta finca Bailen, este tumbao Bailen, te digo ya Bailen, tiene melado Bailen, a la patica A rollo Bailen Bailen Bailen, que mi tumbao Bailen, tiene melado Bailen, a la patica Bailen, con el melado Bailen, tiene afincado Bailen, y esta preta Bailen, que rico ya Bailen, esta es melado Ay, ay, ay Óyeme bien Óyeme bien lo que digo Ay, ay, ay Que no te quedes sentao Es caribeño Mi ritmo Que rico, que rico, que rico, que rico Desde curran Pasta el cibao Bailen, que da igual Son las puertas Bailen, cojale bien El melado Al tumbao Bailen, que esta fincao Bailen, este tumbao Bailen, que rico Bailen, tiene melado Bailen, baile apretao Bailen Bailen, que da igual